¡Muy bien! Suena de la Vuelta y suena. Música Música Vas y La Vuelta. Maxi Iaz. Piujo Sánchez. Nico Buono La Vuelta y Silla. Alexis Vega Leandro Gomes. Emanuel Ibáñez Juan Peloso Super Mario Chino Fernández El Tanque Correa Gabriel Ramón Jesús Figueroa El Beto Muni ...la meta larga Emanuel Ibáñez para ...el Tchevera Mi Panaco ...se mete adentro el área A ver venga 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 adentro... ¡Pelozo! ¡Es por venir! Lo hizo Harry Peloso ...tengo por el segundo en vano hablábamos de puntal un gol de futsal, cruzó la pelota el Enche Vega el segundo palo por bajo se durmió la defensa deportiva Barracas el más vivo de todos por Juan y Peloto entró por el segundo palo y a los 36 minutos del primer tiempo dice que el porvenir se mete en la pelea por la primera ¡Gol! 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 En el porvenir 44 minutos del primer tiempo se la llevó por delante Diego Dorreganay decíamos que era el jugador más técnico ¡Gol! 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 Con la suena a la suena aomí con José ¡Gol! Vuelva a ese Manoli Manila, busca el Chino. Está muy grande. La baja para José. A ver, le va a pegar el tanque. ¡Golazo! 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 ¡Madre! ¡Vamos a Barracas con eso, Kevin Juan! Llegó la pelota bollando dentro del área. Ninguno de Corre para rechazarla. Sí, Kevin Juan para mandarla al fondo de la red. 40 minutos del segundo, segundo. Bueno, bueno. Lo vuelve a empatar el partido. La metieron para bueno. Viene el rechazo de Correo Barracas. Cuando el árbitro, Nuno Volte, se vea en el centro del campo. ¡Viene el rechazo de Correo Barracas!